Chorro cabrón y no tiene flow, no tiene flow como nosotros Chorro cabrón y no tiene flow, no tiene flow como nosotros Dime quien viene contra mi, no pararán de hacerme reír Aquí llega puro VIP, puro VIP Dime quien viene contra mi, no pararán de hacerme reír Aquí llega puro VIP, puro VIP Dime, o que ya se te ha olvidado, aquellas burras que yo tanto he aguantado Aún tiene el descaro y andará a mi lado, pero yo te informo que tu tiempo se ha agotado Ay, mira quien llegó, el poeta cabrón, con la nueva rima y sensación Llegó evolucionado, hágase a un lado, no los quiero estorbando Dime quien viene contra mi, no pararán de hacerme reír Aquí llega puro VIP, puro VIP Dime quien viene contra mi, no pararán de hacerme reír Aquí llega puro VIP, puro VIP Ustedes subestimaron el talento que tenía hoy en día Ya te diste cuenta que lo mío no es de paso Y ya que vine aquí me quedo pa' largo plazo Tengo el talento en la vida, si crees en la mía esta parte provoca el impacto pa' todos ustedes Chorros cabrones me tiran porque ellos no pueden Tengo conexiones, fuera de este planeta Algunos vienen de otras dimensiones Chorros cabrones no tienen flow, no tienen flow Dime quien viene contra mi, no pararán de hacerme reír Aquí llega puro VIP, puro VIP Dime quien viene contra mi, no pararán de hacerme reír Aquí llega puro VIP, puro VIP Si pensaste que ya había acabado, estás equivocado Aún tengo juntas cosas para seguirte callando la boca No hay quien me soporta, tanta idea loca ¿Qué hará explotar México y El Salvador? Unidos con el corazón y la música que nos hará mejor Ni idea que tendrá, buenas cosas son malas Pero este cuento nunca llega a su final Dime quien viene contra mi, no pararán de hacerme reír Aquí llega puro VIP, puro VIP Dime quien viene contra mi, no pararán de hacerme reír Aquí llega puro VIP, puro VIP Chorros cabrones no tienen flow, no tienen flow Dime quien viene contra mi, no pararán de hacerme reír Aquí llega puro VIP, puro VIP ¡No! 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 ¡No!